Bésame la boca con tu lágrima de risa Bésame la luna y tapa el sol con el pulmán Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta En almas profundo besaré con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el recorrido de mis manos a tu altar Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautice y me bendice Esa manera de ver Bésame mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame mi vida y mi ceniza Y me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches Bésame mi vida y mi cielo a pleno sol Bésame mi vida y miन Bésame mi vida y mi amor Bésame mi vida y mi amor Faltan en la ventana Bésame mi vida y mi amor Bésame mi vida y mi amor Aún dormido en la mañana, bésame la piel con el caudal de tu estreche, con agua bendita de tu fuente, bésame toda la frente, que me bautiza y me bendice, esa manera de verla. Bésame mis campos y mis flores, con tus gotitas de colores, bésame la lluvia que resbala en la ventana, bésame mi vida y mi ceniza, me dirás que voy deprisa, bésame y deja con un grito de dolores, bésame tu reírte de ilusiones, bésame todas las pasiones, bésame el río hasta su desembocadura. Bésame mi vida y mi ceniza, me dirás que voy deprisa, bésame mis días y mis noches, mi ilusión, y mi cielo a pleno sol, y mi cielo a pleno sol. Muchas gracias.